Hay una mejora de la imagen de lo que es el Palacio Municipal y lo que es las instalaciones del sistema para el desarrollo integral de la familia. He percatado de que se hizo un mural en el DIF y que se cambió la fachada del color sin un orden partidista. Sí, por supuesto. Mira, yo quiero comentarte que nosotros, nuestro propósito es tener buenas instalaciones, todas las instalaciones que pertenecen al ayuntamiento, que estén en condiciones adecuadas para poder desarrollar bien las actividades de todos los trabajadores. Pero también buena imagen porque, como ustedes saben, el campo es turístico y necesitamos dar buena imagen. Ahí ahorita, de alguna manera, le dimos mantenimiento, pero tanto el auditorio como el mercado municipal, la misma presidencia, lleva el toque de la Mariposa Monarca para dar esa imagen aquí como pueblo de la Mariposa Monarca, cuna de la Mariposa Monarca. Planteaba el hecho, precisamente, de que no necesariamente se tienen que utilizar los colores del partido que te hizo llegar al poder. Por supuesto, nosotros tenemos claro que una vez llegando al poder, somos apartidistas, es decir, tenemos que trabajar para toda la gente, la que apoyó, la que no apoyó, pero también ya una vez estando aquí, somos gobierno y los colores partidistas quedan atrás. Nosotros nos enfocamos a dar un servicio a la población, somos administradores públicos, servidores públicos y así tenemos que tenerlo claro. Y eso siempre se los trato de transmitir a nuestros trabajadores, a todo el equipo de administración, se los trato de transmitir para que se atienda la gente sin distinciones.